Música 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 No, 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 no. y y para que no anden así tomate de su patillita tomate de su patillita para que no anden así con un piquito para rato con un piquito para rato diciendo que la nariz se me sale de los pocos carajitos y mi papá no se fue el carajo que me tenía de mí se me ha dado el coño la vaina está hoy ya pasajeando mucho muchachorita cuando yo para aquí yo les pedí bastante me van a las 5 de la mañana a recoger mira como se fue ese castillo aquí ahí me van a las 5 de la mañana a recoger no me voy a hacer no me va a dejar me voy a dejar no me voy a dejar no me voy a dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!